Yo estaba tranqui en la parada, noche de invierno un ofrimal Pese a que ya era madrugada me dije un bondi va a pasar Pero lo único que pasaba era la aguja del reloj Esa flacucha reventada que te controla y se cree Dios Pero de pronto de la nada parece un pinta de mi edad Con cara de te hago pomada si me das la oportunidad Como yo no soy prejuicioso y la apariencia me da igual Le pregunté muy respetuoso, che no sabe si está al pasar Y me encajó flor de guantazo, flor de trompada, me embocó Me dijo anda cortando el mazo y se rasgó Yo estaba chanta en la arenita, allá en la yapra de Malvin Echaba el ojo a una minita con menos sol que Gasparín Alguna ya enchilagarteaba, otro chupaba el mate a full Incluso había uno que se ahogaba gritando auxilio glu 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 Pero si trajca de repente se me arrimó un pobre girún Cosas de baño fluorescente y cara de ningún, ningún Como yo no soy prejuicioso, me hice el boludo y lo ignoré Pero está aquí que el muy baboso se quedó ahí mirándome Y me encajó flor de guantazo, flor de trompada, me embocó Me dijo anda cortando el mazo y se rasgó Yo estaba con mi novia en casa, haciendo lo que ya sabes No sé por qué te causa gracia, vos dos por tres también lo haces Habíamos puesto un compilado de canciones de Peter Tosh Aunque no es lo más indicado que iba a poner Susana Bosch Pero en medio del pelo te derrumpió un tipo en el salón Tenía el cuerpo de un ropero, pero la trucha de un buzón Como yo no soy prejuicioso, le dije si querés pasar Sácate todo musculoso y hacemos un enayafuá Y me encajó flor de guantazo, flor de trompada, me embocó Me dijo anda cortando el mazo y se quedó Ahora bien, ¿por qué carajo? Te tiro cuesto material Vos tenés tus propios relajos, te importa un pito mi historial Lo cierto es que necesitaba compartir en mi desolación Francamente ya no aguantaba y vista tu disposición Le dije a este lo atomizo, le cuento lo que me pasó No voy a pedirle permiso, le enchufo el verso y se acabó Pero ahora que estoy terminando y me doy cuenta de quién sos Como ya me estoy calentando, déjame darte un poco a vos Anda llevando este guantazo, es una soñata y que te doy Te digo anda cortando el mazo, que me voy Ya, 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 ya ¡Gracias!